Música Edna Morales, la tachanga Música 9 de la noche y estamos puestas para la fiesta Ay miren amigos Leo está llorando, miren Leo está llorando ¿Por qué estás llorando Leo? Diles por qué estás llorando Ey no peleas con mis amigas, diles por qué estás llorando No peleas con mis amigas Diles por qué estás llorando Leo, por qué lloras ¿Por qué? El nariz, el nariz ¿Qué pasaría? Mira Alguien se puso malito Mira No Está la policía y todo Mira Mira Amigas Amigas Vamos a la Walmart Este Mañana llegan a las 6 Así que es lo que hemos estado haciendo ahora En friega Y luego Pollo está viendo el partido Que duró una eternidad Casi tres horas Así que sí, vamos a la Walmart Dí hola Leo Buenos días amigas ¿Cómo amanecieron? Es lunes Es lunes 20 algo Me acuerdo muy bien qué es Este, voy camino a trabajar Estoy contenta porque tenemos visita en la casa Llegaron mi tía Y mi tío Chito De Mexicali Es el único hermano de mi mamá Y lo tenemos ahorita en la casa Con su esposa Mi tía Lila Así que pues Este, espero presentárselos al ratito Los vamos a llevar aquí a pasear Y mañana los vamos a llevar a San Francisco Y, pero pues hoy tuve que trabajar No podía, no podía faltar Pero lo bueno que mi mamá descansa hoy Para que los pase Así que, pues sí Nos vemos al ratito amigas Tengo mucho sueño Anoche me levanté Me dormí bien tarde Y ahora madrugué Porque no había mapeado Y tuve que, tenía que mapear Antes de que llegaran mis tíos Quería que encontraran pues limpio Así que tuve que mapear Me levanté a las cinco y media Y ahorita Y me dormí como a las doce y media Así que me muero de sueño ahorita Pero hay que trabajar Y después Ir a la casación A pasear a mis tíos Y hacer un calorón Así que Hay que agarrar confesados Él parece que está en la playa En las palmeras Dile al Arthur Si podemos hacer eso Y mandarla Ella te quiere dar un papel Que te mostre Figma Chígueme a su madre Ah, no tiene Daniel Arthur Ni tú Verás una de tus sobrinas Ay, tú dijiste Hace rato Lo voy a decir Le dije a mi mamá Le dije Hace rato ¿Qué dijiste? Le dije a mi mamá Ponle Ponle Le dijiste Tú misma Mente de mi miseria Son unos tamalitos Mi tía Lila Mi mamá La segunda ronda Mira mi tía No se le olvidó Nunca Me gusta mucho Van a salir bien ricos los tamales A él le gusta también Nomás Yo no sé Porque no lo baila Porque no lo quiere ¿Por qué tío? A ver Díganle a mis compañeros A mis personas Que miran los vlogs Porque Y todos vamos a estar bailando tía Mire, parece que nos vamos a vestir Todos de los años de los 70 ¿Qué le parece? Yo me voy a vestir de hippie Y yo también Todo lo que es de hippie Todo, ¿eh? De roja Todo lo que es de hippie Tu sonrisa Olvidaré Tanto bueno Olvidaré Lo que quieras Pero jamás Tu sonrisa Ella refleja El encanto De la alegría De la infancia Te enchilaste Tiró todas sus Tiró todas sus Burbujas Las cushionas Estas Y Lu Puta Gu Cu Y Pu Pe Из Pe Report Cu 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 Hola, estamos en el Capitolio Ya Cierra la llave Cierra la llave Mira, mira toda el agua Cierra la llave Cierra la llave No Ya, ya, ya Ya no más Ya no más Ya 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 no más agua We're going to San Francisco And let me introduce you To our friends Ese es mi tío Hey, qué onda Hi Mi tía Alos So yeah, we're going to We're going to somewhere Hi, amigas Buenas tardes Buenos días Vamos camino a San Francisco A mi tío le da cura que voy grabando Pero les presento a mi tío Chito Es el único hermano de mi mamá De 10 hijos que tuvo mi nana Y allá está su esposa Mi tía Lila Tía, diga hola Vamos a llevarlo A mi mamá ya la conoce Y allá está el ángel Aquí está el lado atrás Mi hermana va en otro carro Con mi sobrina y los niños Julián y Aiden Vamos a San Francisco A enseñarles a mis tíos A pasearlos Y a pasarla Un ratito bonito Con ellos A toda madre Porque ya saben mañana Hay que disfrutar Tati Bueno pues Nos vemos ahorita Mira Amigas les presumo La trenza que me hizo mi tía Es una trenza que comienza Acá hasta atrás Y se va por acá Y luego es francesa Está bonita, ¿verdad? Gracias tía Ahorita se las voy a enseñar De atrás Bueno, a ver Mira Interrumpimos esta programación Para invitarlos A que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Bueno, hacemos Este jale Como ven Que dan el aire Acondicionado Ahí te va Bien El sistema Es el aire En every turn No lo vas a poner Hasta el último Ok Ángel está como Si estuviera en su casa Mis tíos Leo Ya ahorita Estamos esperando A Julián ¿Sí? Ok ¡Nos vemos! A Julián B Ford Mamá. Mamá, mamá. Mamá. Mamá, 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 mamá.